hola mi tesoro como están dios le bendiga bienvenido una vez más a este su canal yo ando contigo gracias al creador del cielo y de la tierra por darnos una oportunidad una oportunidad más de vida en el día de hoy le voy a compartir un breve vídeo el cual dice porque aquí estamos limpiando de a poquito porque no hay agua no hay luz están trabajando con la luz de hecho vino pero volvió y se fue porque ustedes saben que es muy peligroso porque los tendidos están en el suelo aquí hay que hacer el tendido completo de la casa porque todo está hecho un desastre pero si hay luz en el sector mandaron la luz ayer ayer un poquito como probando están probando pero si pronto tendremos luz lo que no tenemos agua no ha llegado el agua los cuales se hace tan imposible tan difícil de uno seguir avanzando y limpiar la casa tampoco lo que venden agua quieren venir aquí porque es un caos completo toda mi comunidad todo el pueblo de igual está destrozado está destruido y tiene y sufrió mucho daño el cual sin agua es imposible hacer las cosas le comparto un pequeño vídeo para que ustedes vayan viendo las cositas como están por acá también creo que le voy a subir otro que grabé cuando estaba también en río lleno que quería grabar subirse no he podido todavía espero lo vean completo y gracias por su apoyo por su cariño mil gracias porque yo sé que no me han dejado sola primeramente dios está conmigo y luego el apoyo de todos de todos no puedo mencionar nombre casi no tengo carga para grabar este vídeo pero mil gracias de corazón le digo que gracias me siento muy agradecida con su apoyo y cada comentario que me dejan bonito espero que puedan ver el vídeo hasta el final y en un solo muy breve lo que estoy aquí compartiendo con ustedes así que nos vemos bye que la gracia y la misericordia de nuestro señor jesucristo te acompañen todos los días bye pido disculpas por el ruido de fondo que hay porque hay mucho ruido la gente continúa con su vida normal acá en mi ciudad y hay un poco de ruido yo pido disculpas por eso y hola y como así y 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 es en el estante que esta ahi ah 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 ayudele a adolfo ahi ayudele a adolfo ahi ah 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 miren la realidad de este baño este va esto lo tengo que botar tirar de mí eso ya no sirve miren esto fue lo que quedo miren de verdad esta muy feo esta muy deteriorado esta la realidad miren todo miren las toallas que puse ahi asi fue como quedo todo esto porque esto se lleno ahora me cuesta limpiarlo las cortinas se ensuciaron todo todo esta miren como esta en esta loseta es mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo todo eso se ensucio de ese lodo viejo ah ah eso es un desastre total esto hay que no doy mas con este sucio todo eso se daño toda esa parte se daño como pueden observar ahi que yo puse eso no hace mucho ustedes recuerdan que se lo compartió un video todo eso se mojo porque el sin se fue y miren ahi como esta todo esto ahi ahi tengo que seguir quitando miren aquí hay trabajo que eso no tiene nombre mucho trabajo mucho trabajo miren ustedes no se imaginan este baño yo lo tenia decorado que hace unos días le había compartido el video de la decoración del baño miren las toallas que puse ahi esta toalla esta inservible todavia no ha llegado el agua no he podido comprar agua estoy hecha un caos sinceridad que le digo que todo esto ahora amanecí nostálgica uno le a veces uno no solo la fuerza de Dios es que eso tiene a uno porque yo no tengo ni palabras para expresar lo que siento y como me siento miren este es el baño asi esta todo nosotros estamos limpiando de a poco miren miren aquí entonces miren el lodo aqui como va en el patio miren miren la lavadora como esta yo no tengo lavadora para lavar miren el patio como esta miren la lavadora miren la lavadora no tengo cama todo esto pero yo sé que todas las cosas pasan por algo todo sucede por algo ahí yo había preparado este lugar ahí para poder hacer mi video y editarlo miren todo eso se dañó esa pared ya se terminó de desarreglar, miren como está en verdad que yo le digo que la situación no está cómoda por aquí miren y lo peor de todo es que no viene el agua para yo poder limpiar y ir sacando cositas de aquí